Silencio. Las blancas azucenas, los mardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieras lo que estoy sufriendo, por mis penas morirías también. Silencio. Están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. 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 Morirán.